Especialista en montaña Heroico montañero Hoy te canta toda España A ti y a tus compañeros Ni los picos ni barrancos Por si infundirán temor Tampoco los copos blancos Mermarán vuestro valor Las leyes de nuestra patria En todo sitio y rincón Poniendo red y alegancia Defenderéis confesor Donde se pierde la vista Un montañero está en vela Es un guardia especialista Que se ha formado en la escuela La sureina es tan alerta Por si un aviso llegara Tu suerte no es tan incierta Especialista en montaña Heroico montañero Hoy te canta toda España A ti y a tus compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!